¡Madre mía, madre mía, madre mía! Bueno, muy buenas a todos, amigos amantes de comer cine. Yo soy Roden y aquí mi canal Fit Comerce Cine, casualmente. Están los temas relacionados con el comer cine. Los videojuegos los meto en mi canal Fit Salseo. Tengo mi otro canal Julito de Viaje, que yo cuento un poquito de las cosas que pasan en Lima. Y bueno, ya tenemos los datos de taquilla del primer fin de semana de la última película de Marvel Studios. Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. La película de Cannes. Y bueno, tenéis mi crítica en el canal. La dejaré al final del vídeo, la tenéis por aquí. Y además, obviamente, el directo donde explico toda la película, lo que yo hubiera cambiado, teorías para el futuro, etc. Vale, un directo muy interesante. Y bueno, pues nada, éxito de taquilla absoluto. O sea, no estoy triste, ahora voy a comentar un poquito esto, ¿vale? Estoy un poquito serio porque estoy matizando las ideas mientras estoy hablando. Y antes nada, dejadme en los comentarios qué os parece la película, ¿vale? Así de gratis. Y bueno, cuanto más no acumuló, 104 millones en taquilla en Estados Unidos. Y en total, 100, 225 millones. ¡Guau! Muy fuerte en Estados Unidos, es muy fuerte. Pero ha pasado otra cosa. Que oficialmente la película es, junto con Los Eternos, la película con peor puntuación de su historia. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la nota. Le tengo mucho cariño a los personajes. Es una película que, pese a que yo la considero muy mala, la volvería a ver porque le tengo cariño a los personajes. Pero ya lo expliqué en el directo, ¿vale? Todo lo que me parece. Podéis ver, es un memorándum brutal de lo que es la película. Me voy a quedar con la sensación de Khan, tío. Khan, yo, hombre, obviamente, Jonathan Myers, el actor, su actuación muy buena, increíble. Como digo, el problema es cómo está escrito. Porque Khan, yo no le veo que el mensaje a la audiencia es que Khan es peligroso. O sea, usando el meme, le ha ganado Ant-Man. Yo hubiese hecho la película, incluso, ¿por qué no? Al final, que ellos consiguieran escapar. Y Khan hubiese quedado con la promesa de que solo me habéis retrasado. Ya conseguiré subir. O sea, subir me refiero a un rinocuático afuera. No sé qué. No es como Thanos, tío. Thanos, todo el mundo le tenía miedo, tío. Este Khan, no, pero es que en julio hay muchos Khans. Ya, ya, pero... ¿Y qué más da? No, no, en serio. ¿Qué importa que haya miles de Khans? ¿Qué importa? Conforme vayan atacando al universo de los héroes, los héroes los irán ganando fácilmente. Me refiero, yo no he visto a Khan en esta película. No soy bueno, creo, un ejército. Bueno, ya, pero... Un ejército de gente pequeñita, o sea... No salió de ahí, o sea... O sea, con toda la tecnología que sabe y no fue capaz en tanto tiempo de investigar cómo recrear el orbe de energía o hacerlo más pequeño. O hacerse el más grande para coger el orbe y ya está, ¿no? Se dedicó a crear edificios y un ejército. Vaya mierda de plan. Así nunca podría haber salido. O sea, por mucho ejército, si no salía o reparaba o recreaba el orbe de energía que le agrandó Janet, no... No le servía de nada a ese ejército. O sea, vaya villano más estúpido. O sea, pensarlo por un momento. O sea, en vez de intentar recuperar la fuente por la que puedes escapar de ahí, te dedicas a hacer un ejército. ¿Para qué? Para esperar por si en algún momento Janet vuelve a entrar y... No sé, es muy... De verdad, se siente muy idiota si lo piensas. Khan, ese Khan, era un inútil. No, porque lo bueno de los Khan, digamos, es su forma de saltar en el tiempo y entre universos. Porque claro, ya sabéis que Marvel Studios confunde los viajes en el tiempo con viajes en el multiverso. Los han mezclado totalmente, ¿vale? Este tío es un inútil. No, pero Julio, habrá Khans más poderosos. Ya, ya, pero... Para el espectador que no sepa de cómics, porque claro, a Khan lo vemos como gran villano por los cómics. Porque aquí es un estúpido que es incapaz de escapar de ese nivel de reino cuántico y que no vale para nada en combate. No, mira, consigo todo el poder de mi traje. Y no eres capaz de matar a... la familia de Atman. O sea, yo me imaginaba que el traje tenía a lo mejor como los cómics y tal, que jugaba con el tema de... en el tiempo, ¿no? Un poquito como la manzana de Doctor Strange, que se pudría sobrevivir más joven. No, que se hace una barrera y un montón de hormigas le suben encima. Llega a Modo y con la cara le hace... No sé, tío. Bueno, y lo de Modo. Menuda vergüenza. No veo a nivel tecnológico el poder de Khan en el traje. O sea, ¿os acordáis de la pelea de Iron Man contra Thanos, tío? En Titán. Khan no le dura un asalto a Thanos. No, pero Julio. Thanos tenía guanteleto en el infinito. Sí, sí, lo que tú quieras, pero Khan tenía su traje con todo su poder. Y solo sabía lanzar rayos azules que no hacían gran cosa y una barrera. O sea, pensadlo por un momento. Khan no da miedo. Khan es un fracaso. Ahora tenemos que esperar a la serie de Loki segunda temporada a ver si Khan ahí da miedo o... No sé. No sé si me entendéis. No sé si expresarme mejor. Tú veías a Thanos y... Lo veías hacer cosas con las distintas gemas. Pero este tío no... Solo es lanzar... Es que se parece, salvando las distancias, se parece a Misterio, el de Spider-Man Far From Home. Salvando las distancias. Un traje, lanzar rayos. Lo vemos levitar. Pero Julio, Misterio, en hologramas. Ya, pero hablo de la sensación de... Como amenaza. No sé, para mí es inútil. Lo juro. Total fracaso, total desilusión. Y mira que el actor le hizo bien, ya. Pero el problema es cómo está escrito el guión. Yo ahí no le veo nada. Pero bueno, déjame en los comentarios que empecé de todo esto. Y hablando de la taquilla. Julio, ¿a dónde puede llegar? Bueno, pues... Habrá que esperar a la segunda fin de semana. Perdón, me estoy rascando. A ver cómo se comporta. Pero con esta apertura... Fácilmente puede llegar a los mil millones. Una apertura muy buena. Así que nada. Dejadme en los comentarios qué os parece. Y nos vemos luego, ¿vale? Estamos en First Aseo. Adiós.